Saludos, saludos a todos, sean todos bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, en esta ocasión vamos a estar revisando varias representaciones del mito de Ganímedes. Del mito grío de Ganímedes. Obviamente dándole una lectura desde la obra de Alexander Eleazar, que sería pues restablecer la verdad sobre el mito. Tratar de saber quiénes son los personajes en realidad que representan y qué querían decir con ese mito de Ganímedes, con esas representaciones. Entonces vamos a eso. Entonces tenemos, vamos a analizar esta vez primero. Tenemos un gran águila. Pues sabemos que el águila representa a Alexander. Ese fue el animal con que se le figuró por ser el de los volantes, el más grande y el más fuerte. Entonces de ahí pues viene que las águilas sean llamadas como imperiales o águilas reales. A raíz de que fue el símbolo de Alejandro Magno, de Alexander. Entonces el águila representaría en esta ocasión pues a Alexander. Y vemos que es muy grande comparada con el personaje que le da de beber. Ese personaje del cual el águila recibe la bebida. Bueno, miremos primero el tema de... Se le da la bebida en un cuenco, un recipiente con un cuenco. Pero en la mayoría de representaciones, como ya veremos, aparece entregándosela en una copa. Incluso Ganímedes, uno de los títulos que lleva de los remoquetes es del copero de los dioses. O sea, es el que lo surte de bebida. Y que lo surte de bebida en las copas, ¿no? Por eso es copero. La copa se sigue usando hoy todavía en los rituales, en las misas católicas, ¿no? Y también se usa para las celebraciones, ¿no? Para las conmemoraciones, de inauguraciones, de construcciones o matrimonios, en fin, festejos. O sea, cuando se quiere conmemorar algo importante usualmente se hace un brindis, ¿no? Un brindis con champán. Con champán. Esto viene de ese brindis legendario del Pariamo, que era el amo de París, conmemorando la victoria de Troya. Tomó la copa pagana que era utilizada para verter la sangre de los sacrificios en esos rituales paganos. Y la sublimó con el vino, con el vino blanco que se producía en esa zona de Francia. Que es el champán, el vino espumoso, el vino de la champaña. Y desde entonces, pues en las tierras liberadas ya por los veres, a partir de la victoria de ellos en Troya, pues ya no se utilizó más la copa para rituales paganos, sino únicamente para beber el vino blanco, el vino blanco, el vino de la victoria de Troya. Entonces este personaje que está aquí, que es un jovencito, ese personaje le han colocado mitológicamente el nombre de Ganímedes. Ganímedes. Ganímedes, pero Ganímedes es, hicieron un pequeño cambio. Se hicieron un cambio sencillo y con eso ya le cambiaron el significado a la palabra para confundir. Ganímedes, pero realmente sería, sería Gam, Gamín, Gamín Edes. No Ganímedes, sino Gamímedes, Gamímedes. Invirtieron el orden de la M y la N. Entonces es Gam, Gamímedes, Gamímedes, sino Ganímedes. Porque Gamín es, es joven, joven, ¿no? En francés. Que son las tierras de origen de ese personaje, de Francia. Entonces es jovencito de los Ede, o de los Edu. Entonces, el copero de los dioses no es otro que el gran jefe Agumena, el rey de los Edwin. El cual tuvo, pues, su papel, un papel vital, un papel trascendental en los hechos que conllevaron el desenlace de la guerra de Troya a favor de los Beres, ¿no? Porque él fue quien ideó, quien planificó y hizo construir la galería atravesando el río Sen, el río Sena. Que puso, pues, ya punto final o decisivo sobre la guerra de Troya, ¿no? Entonces vamos a estar mirando el enfoque que le dan a las representaciones, ¿no? Y eso dice mucho de la idea o de lo que querían transmitir las personas que mandaron a realizar. Esta es una de las, de realizar esas obras de arte, pues, esta es una de las representaciones más limpias, ¿no? Y menos vulgar del mito de Ganímedes, pero la mayoría son, son obras que para el que conoce la verdad, sabiendo que este personaje representa a Agumena Y este Alexander, pues, son representaciones vergonzosas, ¿no? Ridiculizantes de, de, tanto de la figura de Dios ve Alexander como de Agumena Entonces, eh, y se basan en esas representaciones y en acusaciones de, de, de dos tipos Acusan a los Beres de, de borrachos, ¿no? De, de ebrios Y todavía, pues, se ve en, en las palabras, eh, que este es un calificativo que se usaba para los Beres por parte de los payos, ¿no? Todavía ebrio, ese berío, que sería algo así como, como es O son los Beres, los hijos de los Beres, ¿no? Los hombres y las mujeres de los Beres, o sea, son unos borrachos Ese bebado, que es bebedo, bebedo de los edu Es Ivre, que es de los Beres Ubríago, es ubríago O sea, todos son calificativos que relacionan, le relacionan la veredad, este, con, con los Beres En la parte de abajo de la imagen observamos, este, al arco ángel que representa al Mesías Eh, cabalgando sobre, eh, sobre un león Lo que simbolizaría, pues, la victoria de Troya Y, este, su avance, este, hacia su futura reincorporación Eh, sobre Champán Puyese, se dice en la obra de los Beres Este, bueno, para un poquito, para mirar la importancia de, 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 de estos símbolos de Champán Que dice que a partir de la victoria de Troya, dicho vino iba a devenir muy célebre Y es precisamente el jefe, o rey Agumena, quien se encargó de hacer llegar a todas partes Este, este, esta, esta bebida, este vino, ¿no? Después de los hechos de Troya El Champán Puyese simbolizaba El saludo de la buena suerte Y el deseo de amistad de los Edwen A todos los pueblos Beres de la tierra La de los Beres A los Berum E incluso a los Pavelu y Palebellos De buena voluntad ¿Por qué le representan como Como, como un jovencito Como un gamín Porque, este, bueno, otro, otro calificativo Que, que se le atribuyera es de Mome, Mome, ¿no? Que hoy es, eh Niño, ¿no? Si mal no estoy Pero un Mome Tendría como otra Otra relación, ¿no? O otro significado más allá de, de, de niño, ¿no? Que Mome sería así como Mome O como tonto O Mome Como niño de mamá O hombrecillo de mamá O Mo, Mo, Ume También se puede identificar como, como Ume Como hombre Y Mo, pues madre o mujer Entonces sería el hombre-mujer Porque, este, el mito de Ganymedes Es, eh, lo han utilizado para, este Un poquito para justificar el tema de la homosexualidad, ¿no? Y pues era lo, 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 el enfoque que le dieron a A, 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 a Agumena Pero porque, este Este, es al, el momento de su muerte O su asesinato Por parte de los pares Este, lo castraron, ¿no? Le hicieron cantidad de vejaciones Antes de, en vida O sea, antes de que, de que muriera Lo torturaron Este, castrándolo Y haciéndole vejámenes Aún en vida Entonces, esta parte de castración Creo que tiene relación con Mome, ¿no? En el sentido de que quieren decir que, que es Mo Eh, que, que no tiene sus genitales, ¿no? Que es, es, que se, lo enviaron a Dios Este, convertido en una mujer Por así decirlo Al cielo Este, en el mito dicen que, que el águila lo rapte Y se lo lleva, se lo lleva al cielo El águila Zeus, ¿no? Para que le sirva de, de, de copero Entonces, vamos a ir haciendo el mayor Eh, mayor Y lo otro es que era Lo representan joven Porque, por lo siguiente Entrenó, dice Agumena Eh, siendo mayor que Alexander De al menos 20 años Debería tener, entonces Casi 100 años Al momento de su asesinato Mas como utilizó el elícito De la juventud En grandes cantidades Su aspecto físico Le daba La apariencia De tan solo 30 años ¿Qué generó la rabia De los, de los, de los payos Para Para este mito Para, este, representarlo de esta manera En este mito De esta forma Tan, tan, tan Tan denigrante ¿Verdad? Tan denigrante Y tan, tan humillante Eh, los payos Eh, juzgaron siempre Como el más grande traidor Pues siendo Agumena El jefe de todos los Edwin del norte Puro fidelidad A paz Según la costumbre Impuesta Eh, por los pares A todos los jefes De los pueblos Formando su imperio Por envidia Por envidia Y por rabia ¿No? Le dieron ese calificativo De demon O de, de homosexual Por, eh Por rabia Por haberlos traicionado Y por envidia Por ser un Edwin Eh, joven De 100 años Hermoso Y famoso Por ser un tipo fuerte De rasgos delicados Por ser un Edwin Y haber Eh, regresado Así a la flor De la juventud Con todas sus ventajas Su fama Era inmensa Siendo muy envidiado Por los pares Los cuales Los cuales Aquí se desquitaron ¿No? Y nos han representado Por milenios Como Este Como un homosexual ¿No? Fue considerado El más grande Artífice De la victoria De los ver En Troya A causa De la famosísima Galería Que hizo Oradar Bajo el campo De batalla Todos los extractos Eh, son del libro Los veres Entonces, pues ¿Qué se suponían Los pares? Pues que era un Un maricón, ¿no? Pero no en el sentido De buen hijo de María Sino de De homosexual Fue como Lo quisieron retratar Aquí lo vemos Seúnen ya en el cielo Y entre Bueno, entre Con la copa De champaña Entregándosela A Dios, ¿no? Eh, se Lo rapta Por su belleza Y se lo llevó Al cielo Pero ahora Castrado De qué le servirá A Dios Se preguntan Los pares Entre risas, ¿no? Y vemos aquí Las otras representaciones Donde le muestran Con aspecto femenino Siendo raptado Por el águila Que representa Alexander Ahí se puede ver La La burla Y la mala fe De estas representaciones Y De muchas Eh Teriversaciones Enredos Lo que es La mitología Bueno Dejamos hasta aquí Seguimos en otro video Chao Dejamos a ver